¿Por qué combinar frutas con yogur es beneficioso para la salud? El combinar estas potentes frutas como el kiwi, la fresa y otras frutas, el durazno con el yogur, la granola, tienen muchos beneficios para nuestra salud. Algo que es muy importante, muy común cuando intentamos comenzar a cuidarnos nuestra salud es consumir frutas con yogur como opción de desayuno o bien como colación para matar ese antojito dulce que sentimos. Pero, ¿sabes realmente cómo combinar estos dos alimentos y por qué trae tantos beneficios para la salud? En este momento te lo digo. Las frutas aportan una cantidad importante de vitaminas, antioxidantes, minerales, principalmente vitamina C. Además, hidratan el organismo rápidamente y ayudan al correcto funcionamiento del aparato digestivo. Gracias a la fibra que posee y a la excepción de los frutos secos, las aceitunas, el aguacate, el coco, que aportan aceites beneficiosos para el organismo. El resto de las frutas nos aportan grasa. Por su parte, el yogur prohíbe al cuerpo de proteínas de alta calidad, calcio, vitaminas, minerales. Además, existen yogures que contienen microorganismos especiales llamados probióticos. Los probióticos son ricos. En los cuales las bacterias están presentes de manera activa, es decir, están vivas. Lo que brindan beneficios adicionales para un mejor funcionamiento digestivos. El yogur probiótico es el mejor, chicos. En efecto antioxidante y la fibra de las frutas, en combinación con los beneficios del yogur, puede ayudarte a tener una microbiota más sana, con la que ciertos padecimientos intestinales como la inflamación, el malestar digestivo disminuye al regular al intestino. Lo primero que debes tomar en cuenta en la cantidad de fruta que estarás consumiendo. Recuerda que las frutas contienen azúcar y que aún cuando se trata de un alimento muy saludable, también es importante moderarlo. Espero te suscribas, dejes tu like y compartas videos todos los días, videos de salud y vida, porque primero tenemos que cuidarnos nuestra salud para que nosotros tengamos una vida sana. Así es, mis lindas chicas, les dejo este videíto para que ustedes lo compartan. Compartir es gratis. ¡Gracias!